Hola a todos, bienvenidos al capítulo 21 de Let's Play de Bioshock Infinite Y bueno, vamos en busca de Comstock Tenemos que buscar el dirigible insignia de Comstock Para ver que es lo que sucede al final Bueno, vamos ahí a tope con Elizabeth, la hemos encontrado, la hemos liberado De los que la querían pues torturar o convertir en algo, ¿sabes? Algo muy raro en cirugía Y bueno, salimos de la zona Esta que da muy mal rollo Y bueno, las 8 de la mañana Estoy aquí grabando con todos vosotros el capítulo 21 de Let's Play de Bioshock Infinite Bueno Mano del profeta, Comstock no solo la ha torturado, le está convirtiendo en él No dejaré que suceda Vale, tenemos que matar a Comstock sea como sea Al puto viejo este me lo cargo yo, sea como sea, chavales Venga Vamos a acabar la arena de una vez por todas Y va a faltar muy poquito de juego, si no es este el capítulo final o sea, el siguiente Pero más no se puede alargar Porque la historia está ya en una cumbre ya La biblioteca Localiza a Comstock ¿Dónde estás viejo? ¿Dónde estás? Mira, es el mano del profeta El dirigible insignia de Comstock Hay que lograr subir a bordo Quédate aquí, yo me ocuparé O lo hacemos juntos o lo hago yo sola En cualquier caso necesito saber que está hecho Oh, The Witt Mira lo, el dirigible ¡Dios! ¡Es enorme! Una piedra lanzada con una onda Qué emocionante es el lanzamiento Qué impresionante es la cúspide Y qué aterrador el descenso Mientras la gravedad te arrastra hacia lo inevitable Sube al dirigible insignia de Comstock ¿Dónde está? ¿Dónde está el tío? ¿Qué es eso? Son débiles, son débiles los patriotas Dios, no, 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 no ¡Que no os mováis, coño! Es este, es este, es este el cabrón ¡No! Vale, vale ¿Voy muy rápido o qué? No, no Es que en la acción Hostia, otro patriota motorizado Muerto Vale, venga, ahora que Más gente, más gente, más gente Cogemos toda la salud que podamos ¡Hostias! Estoy viendo unos prismáticos ¡Vengaos! ¡Uh! Venga, vamos a hacer un poco de turismo Venga Mientras nos matan por detrás Nosotros Miramos esto, la bandera Dejamos el telescopio 28 de 37 A 9 nos falta 9 Venga Volvemos Hasta el dirigible de Comstock Que lo he perdido de vista, la verdad No sé dónde está Eh, botiquín Que hay cosas Sales La que se ha liado en Colombia Todo en llamas, tío Joder Ole Nos vamos todos follados, eh Joder Venga Que desde aquí me los cargo a todos ¡Hola! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vaya voy! ¡Vale! Vaya, vaya Maquinaria infesta Toca pelotas Que izquierda tuya, mía Uy, uy, uy No me mola Dios Dios ¡Hijo de puta! Te lo agradezco Dame, dame Vuelvo mi cañonero Cañonero ¿Cómo salto hasta allí? No puedo soltar No llego No llego No llego Se van ¿Más? ¿Dónde están? Ahí está el gran dirigible Ese es el de Comstock, pero ¿Por dónde están? ¡Hostias, tío! ¿De dónde salís? Nos abordan Al abordaje Fuera, fuera de mi Cañonero, tíos Dame, dame la salud Dame la salud Dame la salud Dame la salud Venga, ya voy yo No se me ataquen Vengáis ¡Wow, wow, wow, wow! Los estamos repeliendo bien, ¿eh? Venga Munición Perfecto Perfecto ¡Oh, qué subidón! ¡Cómo mola esta misión, tío! ¿Qué? ¿Vienen más? ¡Sí! Vienen maquinitas A joderme Pero yo los jodo a ellos En vez de ellos a mí Hola, maquinitas Pero tú de qué vas Se cae al suelo de cara El cabrón ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, hijos de puta! ¡Fuera! Me queda salud Sube el dirigible insignia Uy, 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 uy ¿Qué haces? ¡Qué tierno! Venga Si no vamos a pillar nunca Al dirigible Ah, sí Ahora, 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 ahora Mira Hay aerocarriles Por toda la superficie Del dirigible insignia Están llenos De esas cápsulas De patriotas motorizados Los desplegarán desde ahí Yo no me acercaría A esos carriles Mientras sigan teniendo Esas cápsulas ¿Y ahora? Lo más alto del dirigible Subamos Mira bien A devuelvo de Kenya Tiene algo Llega la cubierta Superior Pronto Comprenderás El hombre que soy Y el hombre que él no es A ver ¿Aquí qué hay? Nada, nada No hay nada, tío La de ráfaga El daño de la ametralladora El fusil Para cohetes Aumenta el daño De la carabina Yo quiero el de la escopeta El ancho del cono De la escopeta Mira Tengo las dos armas A tope ya Ya me conformo Ya Madre mía Madre Casi me muero, tío Que sal, coño Estoy que me muero, tío Este me va a matar Dios, qué bueno Qué bueno Qué bueno Aguanta, Booker Dame salud Dame salud Dame salud Oh Cómo he aguantado, señores Ciudad épico Venga, que seáis unos pringados Venga Vale Vámonos Las semillas del fuego Que preparará La sodoma de abajo Para la llegada Venga, hombre Pero no seré yo Quien suma la colina Con ese estandarte Ese trabajo Recaerá en ti Elizabeth Despeja el aerocarril Del hangar Ve en el aerocarril Hasta la siguiente Cubierta Ahí estamos Se halla el falso pastor Y al otro Los restos del herético Vox Populi Vox Populi Vox Populi Perfecto Aquí necesito Munición de carabina Y munición De escopeta Perfecto ¿Qué lanzo es por qué, tío? Yo no me pondría a vacilarme En estos momentos Que estoy a tope de power Pero bueno Vosotros mismos, ¿eh? Ah, míralos Qué monos Disparándome Intentando matar Intentando matarme Que no van a poder Despeja el aerocarril De la cubierta principal Toma Despejado ¿Cómo te atreves? Sucio Sucio Potter ¿Qué? ¿Qué pasa? Venga, venid Venid todos Botiquín Pero si ya lo he despejado Sí, ¿eh? Se lo estoy tomando Con mucha calma, tío Qué bueno ¿Dónde vais con eso? Que se os queda grande No, tío No, tío, no No, no Eso ya no Eso ya es pasarse ¿No? Venga, merci Ven el aerocarril Hasta la siguiente cubierta ¡Joder! Otros patriotas ¡Pam! 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 Hostia, p*** Uf Uf Uy, qué justo No tengo munición de carabina, tío Tenemos que volver A la máquina esta Expendedora ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ahí, 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 ahí Ahí la veo Que sí Que voy Mira, voy a comprar un botiquín Y mucha, mucha munición Guay del Paraguay Venga, vamos, vamos, vamos Vaya gran guerra, tío Tenemos que usar El aerocarril Para subir Pues vamos Tercera cubierta Cubierta de ingeniería Comstock no solo la ha torturado La está convirtiendo en él No dejaré que suceda Bueno Pues bueno, chaval Dirigible de Comstock Bastante Cargadito de enemigos Deja que me ocupe yo solo de esto No, voy a ir contigo Ven conmigo, ven Venga, vamos a montarnos Y a despejar esto Hola, buenas ¡Dios! Da igual que me mate, tío ¡Oh! Un handyman Un handyman Fuera Mantén el corazón Mantén el corazón Ahí, buena Estos sí que son fuertes ya, eh Joder, joder Si me vas a tirar fuera Y todo Del globo, chaval Eso Elizabeth Quédate ahí No te jode Este me lo cargo, tío Te da mi corazón Carga Buker carga Muérete, tío No 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 Munición Perfecto Fuá, chaval Fuá, chaval Fuá, chaval Podemos coger ese aerocarril A la cabina del profeta Venga, vamos para arriba Joder, este globo es como una ciudad, eh Has venido para hacer morrón y cuenta nueva, falso pastor Pero el tiempo retrocederá antes de que consigas la redención Ciertos pecados no tienen perdón ¿Dónde es esto? ¿Por dónde es? Aquí Abrir puerta Bueno, vamos para adentro ¿Y esto qué es? Enfréntate a Comstock Por fin Cara a cara Con este cabrón En la torre Bueno ¿Qué? ¿No puedo? ¿No podemos pasar? Sí que no Preparaos para la batalla cara a cara, eh Hostias Míralo el viejo Ah, silencio, chavales Suéltala, vamos Elizabeth Todo lo que he hecho ha sido para mantenerte a salvo ¿A salvo de qué? La progenie del profeta se sentará en el trono Y bañará en llamas las montañas del hombre Pero el arcángel me reveló algo más Cuidado profeta Cuidado con el falso pastor Booker de Witt Pues será como un muro entre ella y su destino ¿Por qué? De Witt soy un necio He enviado a poderosos ejércitos a detenerte He descargado fuego sobre ti desde el cielo Todo para mantenerte lejos de mí Eh, tranquilo, tío Que te va a dar un infarto, Yayo, tío Pregúntale, niña Pregúntale qué le pasó a tu vida Pregúntale a The Witt No, suéltame Vamos, pregúntale al falso pastor Díselo Eh, 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 eh Es tu propia hija, hijo de puta Y la abandonaste ¿Mereció la pena? ¿Eh? ¿Conseguiste lo que querías? Cuéntame Cuéntame Muere, hijo de puta, tío ¿Me entiendes hasta los cojones, viejo cabrón? Uno menos, coño, ya Ni Bea No tengo ni idea ¿Otra vez? ¿Otra vez? Te lo demostraré Destruiremos el sifón La respuesta está tras una de tus puertas Y solo hay que abrirla ¿Destruir el sifón? Es toda la torre, Buke ¿Cómo vamos a hacer eso? No lo sé Pero se me ocurrirá algo por el camino Joder Busca los controles Hostia, se les ha abierto una puerta Venga Hemos matado a Comstock, chavales Y ahora a ver qué hay que hacer con este dirigible No nos ha dado la melodía del... Para controlar a Songbird, tío Aquí, cerradura Qué putada, tío Oh Dirigir, dirigible Dirigir, dirigible ¿Y ahora qué? ¿Qué intenta decirnos? Jaula, Gavia, Gafir, Gage Gage, es Jaula, no es Dijeron que sabían lo que más nos convenía ¿Lo qué? Dijeron que sabían lo que iba a suceder ¿Y estos qué? ¿Y estos qué hacen? ¿Qué hacen, tío? El ave, sí, el ave ¿Dónde está el ave, tío? ¿Dónde está Songbird? Sí, señor Ya tienes la flauta, tío Ya tienes la flauta Tócale algo, tócale algo Que nos ayude No, tío A ver si nos va a matar, coño No, 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 no Ahí Calma, chico Calma Ahora sí que sí estamos en el final Del juego ya, ¿no? Y bueno, chavales Vamos a dejar Aquí Este capítulo Porque ahora viene la lucha final Y luego el epílogo O sea que En el capítulo siguiente Acabamos Let's Play de Bioshock Infinite Espero que os esté gustando Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta la próxima, chao